Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy estamos aquí con la guía del Crash Bandicoot 2, gente. Vamos a continuar con la guía del Crash Bandicoot 2. El día de hoy vamos a estar viendo cómo conseguir todas las cajitas del segundo piso del Crash Bandicoot. Vamos a continuar la guía. Si no se han visto los otros videos, pues les recomiendo. Aquí arriba les voy a dejar y también abajo en la descripción. Van a tener el enlace a la guía del primer piso. Cómo conseguir todas las cajas del primer piso. Todas las gemas, mejor dicho, del primer piso. Y también cómo conseguir todas las gemas de colores del Crash Bandicoot 2. También les dejo la guía del Crash Bandicoot 1, que ya lo completamos al 100% hermanitos. Y nada, vámonos a ir directísimo a la guía. Muy bien hermanitos, entonces comencemos la guía. El primer nivel es Snow Beast. Para este nivel vamos a tener que ya tener cogida la gema de color rojo. Porque la vamos a necesitar para conseguir todas las cajitas. Y como les mencioné, aquí tienen el video. Donde pueden irse a ver, en donde les explico cómo conseguir todas las gemas de colores. Y nada, ahorita vamos a ver dónde están todas las cajitas en este nivel, gente. Así que vámonos para allá. Perfecto, en este nivel son 125 cajas, gente. Como siempre les recuerdo, no se olviden de activar las TNTs. Porque las TNTs no las podemos activar desde otra parte. Como las Nitro. Y nada, seguimos. Perfecto. Perfecto. El primer checkpoint, en este checkpoint tenemos que tener 3 cajitas cogidas. Y como ven, aquí tenemos la gemita roja. Así que bueno, nos vamos a ir al camino de la gema roja. Para conseguir todas las cajitas de esta parte. Siguiente checkpoint que nos encontramos. Tenemos que tener 17 cajitas en este punto. Y vamos allá. Cuidado con las TNTs. Digo con las Nitro, perdón. Es buena idea que vayan matando a los bichos antes de... Y bueno, aquí tenemos que hacer... Unos panzazos. Vamos a tratar de hacer un panzazo aquí. Eso, para reventar la parte de ahí. Y ahora activamos esas TNTs. Y ahora activamos esas TNTs. Por aquí. Y vamos acá arriba. Eso es. Activamos esas TNTs. Activamos también en las TNTs. Activamos también en las TNTs. Activamos también en las TNTs. Activamos. Checkpoint. Hasta este punto es un poco difícil de decir. Pero bueno, cuando pegamos todas las cajas rotas de esta sección. Deberíamos tener 59 cajitas en total. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Y muy bien, aquí vamos el de las Nitro gente y hasta el final de la parte del camino de la gema roja Deberíamos tener 78 Cajitas cojidas Ahora si Regresamos, como pueden ver nos regresa al mismo punto En el que cogimos la agenda roja Y nada, seguimos avanzando Ahora seguimos avanzando Como deberíamos acabar el nivel normal Cuidado aquí Traten de reventar todas las cajas De una sola pasada Yendo en contra de la dirección De la resbaladera Eso, siguiente check Como encontramos, 87 cajas Deberíamos poner hasta este punto Perfecto, aquí tenemos Tres cajitas escondidas Esto aquí atrás Como pueden ver Están ahí Así que nada Con una deslizada Y un salto Las acabamos Dos Tres Tres cajas Estondidas ahí atrás Aquí cuidado con estos Estas pistas O como sea, enseñarme Listo Y seguimos avanzando Hasta este punto Deberíamos tener 110 de las 125 cajas Seguimos Y ahora sí Salimos de aquí No olviden irse un poquito para atrás Desplicamos No hay nada Pincho Coin Como les digo 111 de 125 cajas Y ahora sí Por ejemplo Nada más Aquí nos faltan Ya debería estar Todo Pincho Pincho Perfecto Y tenemos todas las cajas Escojidas circuitos 125 de 125 Gema obtenida Y vamos al siguiente nivel Muy bien hermanitos Vámonos al siguiente nivel Nivel 2 Air Crash En este nivel tenemos Dos gemitas grises Así que bueno La primera se consigue Evidentemente Cogiendo todas las cajas Y la segunda La conseguimos Llegando hasta Cierto punto Del nivel Sin morir Así que bueno Vamos a ver primero La gema que se consigue Sin morir Y luego vamos a hacer Las cajitas Así que vamos para acá ¡Suscríbete al canal! Nos saltamos el bonus Nos interesa el bonus Y como pueden ver Ahí está la plataforma Que buscamos Si morimos Esa plataforma No se activa No aparece Si llegamos hasta este punto Y hemos muerto Esta plataforma No aparece Pero si lo hacemos Perfecto Sin morir Esta plataforma Queda activada Y esto nos lleva A llevar a un mundo Secreto En el cual tenemos Que pasárnoslo Y aquí Al final De este nivel Secreto Nos va a dar La gema La gema gris Que está en el oculo Así que bueno Tenemos que pasarnos Toda esta parte De obstáculos Bastante complicadillos Y vamos a conseguir La gema gris Eso es Aquí tenemos Aquí tenemos Que pasar Por la parte De la izquierda Centramos Y en el Y perfecto Tampoco es demasiado Largo Y todo lo menos Aquí tenemos La gema de color Así que bueno Agarramos Y ahora si Salimos del nivel Y tenemos que Un hombro A pasar Consiendo todas Las casitas Bueno hermanillos Ahora si Habiendo conseguido La gema Que corresponde A no morir En el air crash Lo que tenemos Que hacer Es ir por la gema De todas las cajas Gente Y la gema De todas las cajas No la podemos conseguir Aquí entrando Desde air crash Normalmente Tenemos que irnos Al siguiente piso Tenemos que irnos Al nivel Que se llama Bear down Que está aquí En el tercer piso Justo este de acá Tenemos que irnos A este nivel De aquí Que se llama Bear down Y tenemos que salir Por la salida Secreta Gente Así que bueno Les voy a mostrar Aquí donde está La salida secreta Específica Para este Para este nivel Pero Les aviso Que tienen aquí Arriba Un video En donde les explico Donde están Todas las salidas Secretas Del crash 2 Así que Váyanse Váyanse a verlo Que ahí tienen Todas las salidas Secretas Pero no Ahorita vamos a ver Donde está la salida Secreta De este nivel Lo cual nos va a permitir De agarrar Todas las cajas De Del anterior nivel A este nivel Justamente al air crash Como pueden ver Ahora Entramos por aquí Y ahora sí Que vamos a poder Conseguir Todas las cajas De este nivel Es un poquillo Secreto Un poquillo Entrevesado Pero bueno Así es Así que bueno Ahora sí Nos subimos En esta moto Acuática Y vamos a agarrar Todas las cajas Que hay aquí Son 102 Les recuerdo Que son 112 Cajas En este nivel Yo hago con la micro Que está ahí Medias Con un milla Y bueno Vamos ahí A avanzar Eso Recibamos eso Y hasta este punto Deberíamos tener 47 cajas Llegamos aquí Esto nos lleva A un portal Que nos regresa Casi todo Prácticamente Al inicio del nivel De hecho Como pueden ver Este es el inicio Del nivel Del nivel normal Y nada Ahora sí Vamos a pasarnos El nivel De forma Estándar Como deberíamos Habernos lo pasado Normalmente Así que A lo mejor Vamos a avanzar Hasta este checkpoint Es en teoría El primer checkpoint Del nivel Deberíamos tener 52 cajas En el portal Deberíamos tener 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 Perfecto, llegamos al segundo checkpoint, no hay cajas, perfecto no se olviden que aquí tenemos el bonus, así que vamos a meternos al bonus. Aquí son nada más ocho cajitas, nada muy difícil, todas están a la lista, como pueden ver 8 de 8 está muy sencillito, y bueno, salimos. Perfecto, hasta este punto, 77 cajitas, aquí tenemos una que es un poquito complicadita de copiar, simplemente hay que hacer un salto un poquito preciso, pero bueno, puede ser simple. Listo, seguimos avanzando. Como siempre les recuerdo, hay que evitar las TNTs, no se olviden de evitar las TNTs, que es necesario. Vamos a empezar este, vamos a parar aquí, que acaba de explotar. Checkpoint, y en este punto no nos tenemos que subir a la moto, a la patineta, a esta acuática. 89 cajas, por cierto, tengo que tener 89 cajitas aquí. Y como les iba diciendo, aquí no nos tenemos que subir a esta moto acuática, sino que tenemos que hacer un salto a esta parte de aquí, a esta planta. Ahora saltamos acá, y saltamos. Y tenemos estas 4 cajitas que nos van a hacer, evidentemente, que falta para completar la quema. Y ahora sí, regresamos, agarramos la patineta, y seguimos avanzando. Ok, y la última caja, 102, 102. Ahora sí, cajas completadas, nivel al 100%, y aquí nos van a dar la genita, perfecto, y salimos. Vámonos al siguiente nivel, hermanitos. Y bueno, vámonos al siguiente. Esta de aquí es bastante directa de conseguir. Berit, tercer nivel, se llama Berit. Una sola gema, que tenemos que responder a las cajitas, y vamos allá. Muy bien, hermanitos, empezamos el nivel. En este nivel, pues, básicamente, solamente tenemos que ir por encima de las cajas que nos encontramos en este nivel. Trupo importante, aquí no es necesario que pasemos exactamente por encima de la caja, con que pasemos al ladito. Ya, ya basta para que la caja se repite. Así que eso es algo que sirve de escuchar. Al rato de agarrar las cajas. El primer check hoy deberíamos tener, en realidad, 10 cajas, pero bueno, la otra ya se destruyó. Y seguimos avanzando. Venga. Seguimos. Cuidado con esta parte de aquí. Aquí. Aquí para la izquierda. Aquí para la izquierda. Aquí para la izquierda. Aquí para la izquierda. Hasta este punto, 25 cajitas. Cuidado con los micros. Esto lo vamos a evitar. Esa parte es un poco complicada Si es que no las agarran a las cajas ahí No duden, mátense Y empiecen desde el checkpoint Y vamos a ver si por qué se agarran esa red Esa parte simplemente es cuestión de ensayo y error Y listo 33 cajas hasta llegar al final Ahora vamos a activar esto de las nitros Y con esto deberíamos completar las 5 cajas Como ven, con las 5 cajitas Ya no conseguida Muy bien gente Vámonos a ir al siguiente nivel Crash Crush Igual una sola gema que tenemos que coger aquí La que corresponde a todas las cajas Así que bueno, vámonos allá En este nivel nos va a venir persiguiendo Un oso Así que Atentos con eso, es lo mismo El mismo concepto que Ah no, aquí no la de las... Ah, no, es la de las... Ok Ahí te lo has Aparemos todos No, no, no No, no No, no No, no Activa Esta se queda Checkpoint Primer checkpoint Ocho cajitas Nos regresamos por aquí, muy bien, vamos a regresarnos por acá, para agarrar las cajitas que hay en este camino de aquí, entonces, aquí hay nada más que tres cajitas, pero ahora si nos subimos en esta plataforma, vamos a que nos lleve otra vez acá al inicio, perfecto, checkpoint como pueden ver, 19 cajas hasta este punto y vamos a regresar. Perfecto, la cajita, checkpoint, 25 cajas hasta este punto y seguimos. Perfecto, aquí se queda la bola también, así que no tengan lío y nos metemos al bonus. 13 cajas en el bonus. Tenemos derecho que irnos por arriba para poder agarrar todas las cajas, así que bueno, necesitamos hacer el salto con el bonus para poder llegar a la parte de arriba. Perfecto, muy bien, 10 de 13 cajas, seguimos avanzando por aquí y aquí tenemos todas las cajas que nos faltan. 13 de 13 gente y nos vamos. Nada muy complicado. Así que bueno, hasta después del bonus tenemos que tener 44 cajitas. Ya nos queda solamente la recta final prácticamente. Este checkpoint, 50 de... Muy bien gente, hasta este punto tenemos que tener 50 de 57 cajitas y aquí es donde viene lo complicado porque al final tenemos que sacarle mucha mucha ventaja a esta bola porque al final vamos a tener que romper una caja que es con panzazo y pues eso necesita que tengamos mucha ventaja sobre la caja, sobre la bola, perdón. Así que vamos lo más rápido que podamos. Hay que agarrar todos estos curvos y estén listos para hacer un panzazo lo más rápido posible. Eso no importa si se queda. Y ahí teníamos que haber agarrado ese cubo de ahí. Veamos si lo podemos hacer todavía. Ahí, ahí, ahí. Y llegamos. Hay que romper las 4 cajas de las esquinas porque esas cajas no se rompen por la bola. Así que tenemos que nosotros mismos romperlas. Tenemos que hacerle la suficiente ventaja a la bola como les digo para poder agarrar esas cajas. Y nada, gema conseguida. Es un tanto complicadito, pero bueno, con un par de repeticiones no pasa nada. Se puede conseguir. Y listo, nivel completado. Vámonos al siguiente. Muy bien, gente. Ahora sí, último nivel de Hill Deal. Y pues nada, aquí también la única gemita que se puede conseguir es la de todas las cajas. La de conseguir todas las cajas. Así que venga, vámonos. Directimo para allá. Perfecto, son 79 cajas aquí en este nivel. Así que vamos allá. Qué bueno, ahí. Checkpoint hasta el checkpoint 9 cajitas hasta el primer checkpoint Perfecto, aquí tenemos esta Y En la Y de la derecha Como ven tenemos aquí unas cajitas Si quieren la pueden romper No es necesario porque en teoría revienta Cuando Se puede ir a coger la gema verde Pero no es necesario que entremos por allá No hay ninguna caja por allá Y Nos vamos a ir directísimo por el camino de la izquierda Agarramos este checkpoint 13 cajitas hasta este punto Y nos vamos al directo En este bonus son 14 cajitas las que tenemos que coger Muy bien, salimos del bonus 27 cajitas tendríamos que tener hasta este punto Aquí tenemos otra bifurcación Aquí vamos a irnos a la izquierda primero Y aquí tenemos unas cuantas cajitas metidas en esta parte Normalmente aquí nos encontramos la gema esta No es una gema El diamante este Rosado de los niveles Pero bueno, cogemos ahí estas cajillas Y ahora sí nos vamos con la derecha Perfecto, antes de caer por ahí No se boten por ahí Primero agarremos las cajas que están aquí Perfecto Esto se rompe con panzal Perfecto 50 de 79 cajitas Y ahora sí nos botamos por acá Vamos a agarrar estas cajitas que están aquí arriba Checkpoint hasta este punto 53 Aquí vamos esto para reventar las TNTs Después de reventar tendríamos que tener 76 cajillas Y esto está prácticamente hecho Así que por acá Vamos a dar solo 3 cajitas Y aquí están las dos cajas Cajas completadas Ahora simplemente tenemos que salir del nivel Y agarrar la genita que está justo aquí Listo Terminamos la gema Y nivel completado Muy bien hermanitos Y con esto tenemos Todo el segundo piso El mundo de hielo hecho Completadísimo al 100% Gente todo este piso Y pues nada hermanitos Como siempre les recuerdo Si les ha gustado esta guía Déjense un like Suscríbanse al canal que me ayudan un montón Abajo en la descripción Tienen el link Para que se vean La guía completa del Crash 2 El Crash 1 también lo tenemos Y sí Ya tenemos subida también La guía del Crash 3 Que lo vamos a hacer igual En unos pocos momentillos En unos cuantos días La vamos a subir también Y nada gente Espero que les haya gustado Recomiéndanle esta guía A gente que esté queriéndose sacar También el 100% del juego Y nada Nos vemos en un próximo videito Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!